No llores compadrito Los arbolitos me parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el amparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quito Dios en los dos naciera Y por sus mismas ramas me hacen cariño Como si fuera novio que se quisiera Arbolito, arbolito, bajo tu tumba Voy a esperar el día que he cansado fuera Y cuando estoy solita mirando al cielo Arbolito, arbolito, arbolito Quiero que me acompañes hasta que muera Quiero que me acompañe al cielo Quiero que me motiva como siempre